Cuando el trabajo bien hecho se encuentra con la oportunidad, estamos en un momento de suerte. Hoy la voz de Córdoba, pese a vuestra juventud, soy uno de los grandes medios de referencia de nuestra provincia. Pero hoy dais un paso más y lo hacéis de la mano de un medio de la solvencia del debate. Os auguro el mayor de los éxitos, porque gracias al rigor, a vuestra responsabilidad, seguiréis haciendo ese servicio público que es informar a los ciudadanos de la provincia de Córdoba.